Un choque en Viedma y de acuerdo a lo que publican los colegas del diario Noticias Net, un auto casi terminó adentro de una casa. Lo ocurrió en el Vulvar Susini, en la altura de Liniers, afortunadamente, dice el diario, no hubo heridos de consideración. Relata la crónica periodística que un Peugeot 207 conducido por una persona de 58 años y un Peugeot Aetios, que también era conducido por un hombre mayor, colisionaron en la esquina de Vulvar Susini y Liniers. Producto del impacto, uno de los vehículos terminó sobre la vereda y por poco ingresa en la propiedad. Aparentemente, el auto de la marca japonesa, Aetios, circulaba por el vulvar y el otro rodador lo hacía por la calle perpendicular. La principal hipótesis es que uno de los conductores se encandiló por la luz solar y cuando vio al otro vehículo fue demasiado tarde y ya no pudieron evitar el impacto. El episodio tuvo como saldo solo de los materiales en los vehículos, se destruyó un paredón de la vivienda en cuestión y los conductores salieron ilesos, por lo tanto, solo intercambiaron los seguros respectivos con el primer propósito de dar por concluida este lamentable episodio, repito, de un choque más aquí en la capital provincial. Esto ocurrió en horas de esta mañana. Gracias. 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 Gracias.